Borracho de amor Dos amigos que fallaron juntos Te propongo un trato Y con ellos Vito Olivares Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Vito Olivares y la pura sabrosura Ahora estoy un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Domingo 13 de noviembre Noque y Corral Erwin Luna y la Tracalosa de Monterrey El destino puede cambiarte la vida De vacada o de surgida Como se puede llegar Además DJ Diego DJ Moisés Gómez Y DJ Víctor Reventa 35 dólares en lugares de costumbre Informe si VIP al voz 56 560 59 67 Evento patrocinado por Taquería Las Morelenses 2 y 3 Y Gómez Entertainment La Tracalosa